En este anime veremos a un príncipe con una maldición tan poderosa que no puede tener hijos, pero hay una solución que una de las más poderosas brujas sea su esposa, así que métele el opening. Esta historia empieza con el príncipe Oscar junto a su fiel sirviente, los dos se escaparon del castillo, lo peligroso es que la bruja le lance de nuevo una maldición. A pesar de todo se arriesgará, ya que después de 15 años no ha encontrado ninguna solución a su problemita, entonces le preguntarán a la bruja de la luna azul si le puede ayudar, pero si no da resultado buscarán a la responsable, la bruja del silencio. Los dos se dirigen a una torre celeste donde vive una bruja, su fiel sirviente le suplica regresar, su plan es muy arriesgado. Hace años que nadie llegó a lo alto de la torre de la bruja de la luna azul, y tampoco nadie ha visto en 15 años a la del silencio. Haciendo oídos sordos entra en la torre, según los escritos les aguardan muchos retos, y a quienes lo superen y lleguen a lo alto de la torre la bruja les concederá un deseo. Siendo muy riesgoso le pide a su sirviente quedarse, no pudiendo regresar sin él lo seguirá a pesar del miedo. En la primera prueba están rodeados de serpientes pero no son venenosas, el reto en sí es responder una teoría matemática estudiada hace unos cientos de años en una pequeña nación oriental, teniendo la fama de ser un problema sin solución. Sin embargo hace una década lo resolvieron, pasando la primera etapa en lo más alto se informa que vinieron unos aspirantes tras mucho tiempo, algo muy inusual. Al parecer nadie recordaba la existencia de esta torre, aunque también vinieron otras personas hace un mes, huyendo tras no poder resolver el problema matemático. Pero los actuales están ascendiendo por la torre. La mayoría no supera a la primera bestia guardiana derrotándolos de un solo ataque. Su sirviente una vez más está de miedoso suplicándole no acercarse al borde o podría caerse y quedar F. Actualmente ya van por la mitad de la torre, la última persona que logró llegar hasta el final fue su abuelo hace unos 70 años. Era una expedición de 10 hombres de los cuales él fue el único que llegó hasta el final. De momento ha sido sencillo, volviendo otra vez su sirviente a suplicarle regresar. Con la siguiente prueba enfrentándose a unas gárgolas los derrota facilito. Esto llega hasta los oídos de la bruja sorprendiéndose de que solo una persona esté pasando sus pruebas. Cuando de la nada se rompe el suelo separándolos en un acto de sacrificio, el sirviente le pide continuar, pues llevaba mucho tiempo esperando verlo convertirse en rey y espera que lo consiga cayendo al vacío. Llegando a lo más alto de la torre se presenta oficialmente la bruja de la luna azul. Acá se entera que su compañero está bien descansando en el primer piso. Tomando un poquito de té le pregunta si alteró su aspecto con magia. Esto es un poco grosero de su parte, pero al haber vivido cientos de años y no tener ni una sola arruga la hace extraña. Viviendo varias veces más que los humanos ya deja de envejecer. Cambiando de tema lo felicita por ser el primero que llega hasta arriba prácticamente solo. Presentándose formalmente como el príncipe heredero recuerda su apellido. Pareciendo un poquito a su abuelo, quien era más inocente, en cambio el prota luce más varonil. Ella vive en este lugar con un familiar, enterándose así que su compañero está placidamente durmiendo. Además, todos los que han tratado de subir por la torre y han fallado no han muerto. En el caso de que una de las estatuas estén por acabarlos en el último momento son llevados a la base de la torre. Luego se les altera levemente sus recuerdos y son enviados a lugares aleatorios del país. La mayoría solo acepta el reto buscando fama y gloria, entonces es un castigo justo. Pero cuando vienen a curar enfermedades de sus hijos o algún noble, a pesar de perderlos ayuda. Normalmente otras brujas suelen relacionarse con los humanos, en cambio ella no suele salir. Realmente no desea interferir con las vidas de los demás. Sus poderes no son para usarlos por capricho. Tocando el tema de fondo hablan de la del silencio. Cuando era pequeño su padre recibió la maldición de no poder tener ningún heredero. Y de igual manera fue para él, e incluso su sangre destruirá cualquier vientre que toque. Terminando así su descendencia en el brota. Lo extraño es que su padre nunca quiere hablar del tema. Y todo pareciera estar relacionado con su madre, quien falleció poco antes. Un tiempo después investigó para volver a la normalidad. Pero por mucho que leyera o explorara ruinas, no pudo encontrar ni una sola pista. Y por eso está acá hoy sentado. En un principio la clara que nada garantiza que se lo pueda retirar. Ya, vámonos, vámonos. Vámonos, déficit, vámonos. Para entender un poco la magia funciona mediante una estricta serie de reglas. Pero las maldiciones no siguen ninguna. Al llenar de poder mágico las palabras, crea una maldición. Es decir, que varía dependiendo de quien la lance. Generalmente, si no se indica la duración al lanzarla, no puede romperla ni quien la creó. A cambio, estas no son extremadamente poderosas. No pueden matar a personas y solo actúan de forma indirecta. Lo que tiene el prota es una muy poderosa. Y es por eso que no es una maldición, sino una bendición. ¿Qué? ¿Qué? Las bendiciones se lanzan del mismo modo que las otras. Pero la fuente de su poder es diferente. Amplifican la energía ya presente. Por eso suelen ser muy poderosas. La que le fue lanzada al prota altera esa idea. Y protege a cualquier niño aún no nacido con una poderosa fuerza. Por ello, ninguna madre normal lo soportaría. En resumen, no se puede romper. La única solución es encontrar a una mujer que soporte el poder que proteja al niño. Y para que no se vaya con las manos vacías, le busca una mujer. Si está casada, moralmente no puede hacer nada. Si es una anciana, podría ayudarla con magia. Y si es una niña, podrá criarla para que sea su mujer ideal. En eso se le viene una grandiosa idea al prota. Que sea ella quien soporte el poder mágico. En otras palabras, que su recompensa por llegar hasta lo alto de la torre sea que deje este lugar y se convierta en su esposa. Negándose rotundamente. A pesar de nunca haberse casado ni haber tenido novio, se sigue negando. Pero si llegara a aceptar, reintroduciría sangre de bruja en el linaje real. Y el consejo estaría en su contra. Esto le importa muy poco al príncipe. Siguiendo de insistente, está por borrarle los recuerdos. Empuñando su arma real. Esta es la única espada del mundo con resistencia mágica total. Y con la que puede hacerle daño. Más calmaditos le cuenta que vivió en su reino por medio año enseñando magia y cultivando flores hace 70 años. Con esto último cambia su recompensa a dejar este lugar y vivir con él por un año. Es así que abandona la torre convirtiéndose en su protectora. Para no levantar sospechas se la presenta ante su sirviente como la aprendiz de la bruja. Y los acompañará al castillo para intentar eliminar la maldición. En medio de coqueteos le recuerda que su magia no será necesaria. Solo debe estar a su lado y si cambia de parecer puede quedarse a vivir con él. En el castillo le pone un hechizo con el que debería de estar protegido de cualquier ataque físico o mágico. Mientras ella siga viva ningún humano podrá romperlo. Aunque sigue siendo vulnerable al veneno y los ataques psicológicos. Poniéndose la ropa de aprendiz le recuerda que ese es solo su fachada. Porque en realidad dejó la torre para anular su maldición. Aunque en realidad quiere que se case con él. Negándose una vez más se revela que hace 15 años hubo una serie de desapariciones de bebés en todo el reino. Fue entonces cuando desaparecieron todos los primos del prota. Por ello no queda ningún miembro de la realeza más joven que él. Viendo a los generales pelear se sorprende aunque el prota es mucho más fuerte. Y por eso no tuvo ningún problema en superar la torre. Queriendo practicar por poco y supera al general. Dejando claro que no solo es el aprendiz sino que algo más. En eso su familiar le informa de un problemita. Poniéndose su atuendo de combate estará fuera por 3 días. Claramente puede ir a donde desee. Pero al tener un contrato no puede irse sin más. Notando su preocupación le informa que irá al lago mágico. En este lugar sellaron a una bestia hace 70 años. Actualmente hay señales de un gran poder mágico. Entonces va a descubrir al responsable y lo que está tramando. No queriendo dejarla ir sola la acompañará. El lago mágico está bajo sus territorios. Y aunque diga que fue él quien le envió no la dejarán pasar. Reuniendo así un grupo de soldados para no estorbarle. Sin ninguna otra opción le da una hora para organizarse. En el lago dos misteriosas personas están seguras de que la bruja vendrá. Ya que ella también los busca. Encuentro esto misterioso. Con el equipo reunido la maga rubia se emociona de ver un dragón. Normalmente cuando viaja sola lo usa de transporte. Al tener más experiencia todos seguirán sus órdenes. Considerándolo un hombre muy peculiar. De esta manera recuerda que ya no queda nadie de aquella vez cuando vino a este reino. Como siempre todo el mundo la deja atrás siguiendo en la torre sola. Hace 70 años la nación vecina los invadió. Aunque logró hacerlos retroceder con un gran ejército. Por ello el enemigo usó una gigantesca bestia mágica. Al no estar totalmente bajo control se liberó. Arrasando con quien se encuentre. Y al final ella logró sellarlo. Pero su aura contaminó la tierra. Convirtiéndolo en un lugar sin vida. Detectando así la presencia de un mago. En su momento era muy joven. Pero ahora superó a su maestro. Reconociéndola revela su verdadera identidad. Atacándolos desde atrás. El príncipe teniendo el hechizo de protección. Usa su propio cuerpo para protegerlos. Curando a los heridos los demás tratan de adularla. Pero rapidito los calma ya que en realidad ella es un ser de miedo. Habiendo descubierto al mago. Lo más probable es que intente romper el sello lo más antes posible. Entonces para no tener más bajas irá sola. Deteniéndola le pide acompañarla. El objetivo es su reino. Por ello no hará que ella sola cargue con todo. Notando su terquedad le recuerda que su contrato es solo de un año. Además esto es nada para ella. Y a pesar de lo que pase siempre volverá a él. Haga lo que haga. Vaya donde vaya. Y no morirá antes que el prota. No desaprovechando la tensión del momento. Pide que se casen. Rechazándolo una vez más. El anciano trata de romper el sello. Acabando con todos en un solo instante. No teniendo piedad ni con uno solo. Sabiendo que esto le volverá a traer problemas. Rompe el sello para esta vez y eliminarlo. ¡Cear la troya! Justo cuando le elimina la muerde. El dragón la trae de regreso a la fortaleza con tremenda herida. Felizmente no parece haber tenido heridas graves sanándose ella misma. Preocupado la ve con solo una sábana. Después de ponerse la ropa le explica que sufrió graves daños internos. Así que aceleró su crecimiento para recuperarse. En otras palabras su aspecto joven se debía a que pausó su desarrollo. Por haber vencido a la bestia y salvarlos a todos le agradece de todo corazón. Teniendo el pelo largo está por cortárselo con un cuchillo. La rubia viendo que va a ser una atrocidad prefiere cortárselo. Enterándonos así que todos tienen miedo a las cinco brujas. Porque se dice que destruyeron un país en una sola noche. Aunque conviviendo ahora con ella en el palacio no es tan mala como se cuenta. Habiéndose descubierto su verdadera identidad la presenta oficialmente ante su padre. Asegurando que le hará su esposa. Negándose una vez más le explica que solo vino a eliminar su maldición. Esta presenta muchas dificultades por lo que tardará en descifrarlo. Pero solo es cuestión de tiempo. Los misteriosos están contentos de que acabara con una herida grave. Consiguiendo la piedra de la bestia. Apareciendo de la nada otro mago. Y es al quien supuestamente la prota lo está buscando por mucho tiempo. Menospreciándola en todas las versiones de la historia. Al no querer explicarle a qué se refería con esto último. Además que los misteriosos solo son espectadores. Ayudando a que ocurra lo que debe pasar. Lo elimina de un solo ataque. El príncipe junto a su sirviente investiga un bosque. Donde nueve aldeanos han muerto. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. La causa eran unas plantas venenosas en forma de perlas. Con su compañero intoxicado aparece una joven salvándolo. Ella es la bruja del bosque prohibido. Conociendo a la prota desde hace mucho. Y se dio cuenta que tiene su protección por la barrera en su cuerpo. Enterándose de que logró llegar hasta lo alto de la torre. Además de que quiere hacerla su esposa. Le cuenta que le va a ser muy difícil. La prota lleva mucho tiempo usando magia espiritual. No interesándole los hombres. En otras palabras quienes usan la magia espiritual. Deben permanecer puros. Tras combinar sus almas mediante el delicioso. Se necesita mucho más poder mágico para usar la magia espiritual. Aunque con su enorme poder no cree que le sea un problema. Rechazando su ayuda le pone algo en su mente. Sintiéndolo muy extraño. Le pide saber si está durmiendo bien. Claramente si lo hace. No creyendo le interroga al sirviente. Confirmándole que si duerme temprano. Sospechando cree que tiene una pareja. Por la manera en cómo está su energía vital. Además de estar oliendo a perfume. Aunque solo ella al parecer puede sentirlo. Con esto último lo interroga. Soltando que vio la bruja del bosque. Por suerte lo notó a tiempo. El hechizo que le pusieron finge ser su pareja en sus sueños. Robándole energía poco a poco. Por medio del delicioso. Llevando a la muerte en una semana. Y lo normal es que lo olvide todito al despertar. Para arreglarlo se meterá en su sueño. Encontrándosela en el castillo. Está por hacerle el delicioso. En eso es controlado. Arcándola hasta la muerte. Asustado y molesto se despierta. Matarla en sus sueños era la única salida. Recuperando así toda su energía. Confrontándola directamente le exige una explicación. Esta era su forma de saludarla. Después de mucho tiempo. Esta niña está loca. Claramente está molesto porque la prota lo obligó a matarla. Entonces la del bosque quiere quedárselo. Esta sería una mala idea. Pues meterían a otra bruja en el lío. Ya que si recordamos la del silencio. Fue quien le puso la maldición. Tratando de disculparse le devuelve la sangre y semilla del príncipe. Y ojito con esto porque el sueño que estuvo teniendo todas las noches. No era duplicar a la prota para el delicioso. Sino que el príncipe lo haga con quien más deseaba. Y así le extraía su energía vital. Con la situación arreglada se sientan disculpándose los dos. Derrotando a cada uno se enfrenta al general ganándole fácil. Por ello nadie más quiere enfrentarlo. Aunque viéndola le pide pelear. Ella no ganará nada con esto. Pero la convence dejándole usar magia. Preguntándose cuán fuerte se volverá. Tal vez sea capaz de matarla. Aceptará el duelo siempre y cuando use su espada legendaria. Si recordamos. Esta es la única espada del mundo con resistencia mágica total. Y con la que puede eliminarla. Esto se va a poner feo. Era de esperar que le gane. La mayoría de magos envían a los espadachines al frente. Lanzándoles hechizo desde la retaguardia. Y la prota es una de las pocas usando una espada. Se podría decir que en realidad está poniendo a prueba al príncipe. Durante todo el duelo estuvo feliz de que pudiera notar su magia indetectable. Además no utilizó todo su poder. Los hechizos complicados requieren encantamientos y concentración. Tomándola de la mejilla no quiere matarla. ¿O es que acaso desea morir? Aún desea hacer muchas cosas como eliminar su maldición. Pero para eso es simple. Solo tiene que ser su esposa. Rechazándolo una vez más. A las horas le avisan la llegada de un emisario de una nación pequeña del norte. Deseando una audiencia con la prota. Se supone que nadie debería de saber sobre su estadía en el palacio. Su padre dejando la decisión en sus manos lo confronta. Él solo quiere una pequeñísima charla con la bruja. Tratando de echarle dice que no está en el palacio. Siguiendo de insistente menciona el nombre real de la prota. En su oficina se presenta la nueva sirvienta. Llegada recién por recomendación del general más querido. La prota viendo su aura sabe realmente por qué está aquí como sirvienta de su alteza. Corriéndose el chisme de su pequeño enfrentamiento. La bruja del bosque prohibido la visita. Queriendo saber si tanto desea morir. Y por eso le enseñó a pelear. A pesar de todo es muy fuerte. Y no es recomendable que el dueño de la espada legendaria se vuelva más poderoso. Además si empieza a costarle ser neutral debería de dejar esta farsa. Al parecer pensó que estaría bien que alguien pudiera matarla. Por ello sintió la necesidad de enfrentarlo. Y también ya está cansada de buscar a esa persona. Desconociéndose de quién está hablando. Por un demonio lo que faltaba. Regresando al tema del invitado confirma su nombre verdadero. El emisario también la llama por su nombre detestándolo. La pequeña nación del norte les ha dado derechos a los magos perseguidos. Su objetivo es desarrollar y usar sus habilidades con la ayuda de la prota. Expandiendo aún más sus conocimientos. Explicando que está acá como protectora del príncipe. Y que además aceptó verlo porque él se lo pidió. No le encuentra sentido escuchar a alguien que ni siquiera subió por su torre. Molesto por no haber funcionado su plan a pesar de llamarla por su verdadero nombre. Intentará separarlos. Viendo justo a una de las generales. A la pelirroja tampoco le suena la pequeña nación del norte. Al parecer son un grupo de magos que se proclamaron independientes el año pasado. Y lo de peligro es la extraña magia sintiéndose al norte similar al lago mágico. Cuando de la nada la general trata de atacarla diciéndole directamente embaucadora de hombre y que se largue del país. Normalmente está acostumbrada a acusaciones de este estilo. Pero nunca ha intentado embaucar a nadie y jamás ha deseado el corazón de alguien. No recordando cuándo fue la última vez que lloró. La pelirroja se da cuenta que la joven está bajo control mental. La ayudará pero no le saldrá barato. Horas después logró tratarla. Más tranquilo se envió a un familiar a investigar el norte y lo trajo hasta la torre para enfrentarlo. Pase lo que pase en el futuro no quiere que piense que su falta de fuerza limite sus opciones y así elija el camino que desee. Día tras día siguen entrenando perdiendo una y otra vez. Usando de nuevo su magia invisible lo derrota. Cuando se enfrentaron en el palacio también pudo verlo durmiéndose del cansancio. Viendo la concentrada la toca ya está tan acostumbrada a él que ni le molesta. Bebiendo un té recontra dulce para quitarse el cansancio descubre que posee poder mágico. Por el momento no puede usar magia mientras lleve la espada legendaria aunque aún así debería poder verla. Poniendo una vez más a prueba lo encierra dentro de un círculo de fuego. Deberá encontrar el núcleo del hechizo y cortarlo. Increíblemente logra romperlo. Su siguiente prueba debería ser enfrentarse a humanos apareciendo justo unos aventureros quienes pretenden superar la torre. Como oferta especial solo deberán vencerlo y así les concederá cualquier deseo. Derrotándolos facilito termina su entrenamiento. Con esto existe la posibilidad de que tal vez puede eliminarla. Llegando a su familiar un gatito de inspeccionar al norte descubren que hay unos 200 magos reunidos incluidos magos espirituales. Lo normal es tener entre 20 a 30 magos. Tal vez estén planeando iniciar una guerra e incluso aspiren a hacer invocaciones. Lo preocupante es quién será su rey. En ese preciso momento uno de los más queridos generales y quien recomendó a la sirvienta e incluso lo entrenó a pesar de su maldición falleció. Las pertenencias del general serán entregadas a sus amigos enterándose así recién de su maldición su guardia. Estando en peligro su linaje le propone otra vez casarse y otra vez lo rechaza. Además queda más de medio año del pacto hecho aquella noche en la torre sobrevivir con él. Rompiéndose el recipiente del azúcar se revela que la magia tiene sus límites. Puede tener el tiempo pero no hacerlo retroceder. En otras palabras todos están destinados a morir algún día. En un callejón la sirvienta confronta al emisario diciéndole que su rey lo mató frente a sus ojos acabándolo brutalmente. Alguien quien conoce su verdadero nombre la carga supuestamente va a pasar algo muy importante pero solo era una pesadilla. Encuentro esto misterioso. Recibiendo el llamado de su padre hablan del tema de su esposa. Como se sabe la futura reina necesita una gran resistencia mágica y la que cumple con los requisitos es la nueva sirvienta. Su poder mágico parece sellado pero sus capacidades mágicas exceden las de un mago de la corte. Considerándola una potencial candidata a ser su esposa. Además parece ser que la magia fluye por las venas de su familia. Cuando fallece una generación sus descendientes heredan la magia. Negándose le recuerdan que aquí todos hacen lo que pueden por su bien. Siendo una gran oportunidad intentará conocerla. Su poder mágico fue sellado dos veces. Uno por su madre y otro por un maestro. A todo esto la prota no se ha aparecido en el palacio durante casi una semana. Ella está tranquilamente con la pelirroja en su torre. La sirvienta sería una princesa en potencia. Con esto la libraría a ella de casarse. Además piensa que es bueno que el príncipe tenga otras opciones para el matrimonio. La pelirroja no cree que lo esté diciendo en serio ya que aunque sea una bruja en el fondo es humana. Horas después le informan la aparición de un nuevo aspirante. Es el príncipe quien ha roto un nuevo récord en llegar lo más rápido posible hasta el final. Agarrándola de la cara le exige saber por qué lo está evitando. Ha estado ocupada intentando romper su sello. Lo que vemos es la bendición que le fue impuesto por la bruja del silencio. Es compleja y delicada. En otras palabras es la prueba de que el amor y el odio son las dos caras de la misma moneda. Aprovechándose otra vez de la situación la toquetea pidiéndole hacerle de comer. El general desesperado solicita hablar. Estuvo revisando las posesiones del general fallecido hace poco. Lo extraño es que no encontraron nada vinculante con la sirvienta. La prota cuando llegó a este castillo buscó por todo el país una mujer apta para ser la esposa del príncipe. Pero las únicas opciones eran las brujas. Tal vez sea porque la abuela de la sirvienta aún no había muerto. Y cuando esto sucedió recién heredó su magia. Esa podría ser una posibilidad. Sin embargo en su búsqueda obvió la edad y las brujas seguían siendo las únicas opciones. Pese a ello no había ninguna mujer con tanto maná como la sirvienta debiendo ocultar algo. Lo importante es descubrir si su objetivo es la familia real o la prota. Apareciendo justo hacen como si se estuvieran besando. Si su objetivo es la familia real no harán nada pero si es la prota intentará quitarlo de en medio. Todito fue visto por el príncipe. ¡Salió cerca! En un descuido le pone un brazalete sellador similar a su espada. Es decir no puede usar magia. Intentó esperarla tranquilamente pero todos tienen sus límites. Y no la trajo hasta aquí para que se entregue a otro hombre. Cargándola recuerda la pesadilla descontrolándose. Volviendo en sí se disculpa. Solo quería asustarla un poquito prometiendo no volver a repetirse. Contándole sobre la paliza dada a su general se entera del malentendido. Aclarando la situación él también considera sospechosa a la sirvienta. Y la prota no quiso contárselo para no estropear sus opciones de casamiento. Convocando a todos le deja muy en claro que la prota no está acá porque sea su única opción. Está aquí porque realmente le gusta. Es inútil hacer que otras mujeres intenten congraciarse con él ya que es la única quien ama. Ya tenga cien o mil opciones siempre la escogerá. Es un poeta. Dejándola sorprendida y sin palabras se dirige a la sirvienta aclarándole que no pretende casarse con ella. Entonces la quitarán de su puesto e investigarán su pasado. Y agárrate de algo porque deja su disfraz. Es la misteriosa quien usó la piedra de la bestia para traerlo de nuevo a la vida. Dañándose su ojo no pretende dejarla pelear sola. Además después de tanto entrenamiento con esto compensará sus equivocaciones. ¡Bueno, que empiece la pelea! Consiguiendo el tiempo logra conjurar un poderosísimo ataque aunque la dejó escapar. Desesperada quiere llevarse una cajita acorralada le revela que en el futuro se reunirá con esa pesadilla a quien persigue y llamándola aspirante a reina está por irse. Para su mala suerte la atrapan saliéndose una esfera roja decidió por voluntad propia desaparecer su alma quedando solamente su cuerpo vacío. Recuperándose por completo el objeto que querían llevarse no es originalmente del palacio. Es algo que trajo su madre así que se desconoce exactamente qué será. Doliéndole la cabeza aprovecha para pedirle una vez más que se casen rechazándole otra vez. Dándole igual su negativa puede esperar. Aunque él se centre en una sola opción le dará suficientes como para que la olvide. No quiere que la oscuridad de su pasado lo acabe atrapando. Aprovechándose otra vez le propone dormir juntos. Echándolo espera que llegue el día en el que pueda despedirse. El peli blanco quien había ejecutado a uno de los misteriosos y aparecía en las pesadillas de la prota está destruyendo pueblos como en los tiempos oscuros en los que nació. Con la finalidad de crear una nueva era y empezará eliminando las cuatro grandes naciones. Esta información le llega a la prota preguntándose por qué lo hace ahora después de 400 años. Personas matando a otras personas en eso derivan las emociones y el poder. Y si tales son sus consecuencias prefiere aislarse del amor y el odio. Prefiriendo no recordar. Siempre estuvo sumida en una locura que la supera. Conjurando así un nuevo hechizo se queda ZZ. Lo que hizo fue ponerle otra maldición. Con esto anula la anterior puesta por la bruja del silencio. En otras palabras por fin rompió su maldición y se lo hizo mientras dormía porque es más fácil. Antes de irse le agradece. Llegando el cumpleaños el rey no quiere ir. En ese preciso momento se informó la ausencia de un príncipe para la fiesta debido al ataque de los magos. En su lugar la hermana asistirá en representación. Los magos hicieron arder una ciudad cercana a la frontera. Desconociéndose si es por venganza o algo más. Sacándolo un ratito de su oficina le ofrece transferirle el dragón. No entendiendo por qué lo acepta. Dándole un beso. A ver, a ver, ¿qué pasó? Arreglada para la fiesta promete mantener su identidad en secreto y tampoco anunciarla como su prometida. Felicitando a su padre por su cumpleaños 53 empieza a rodearse de mujeres. De inmediato se presenta la hermana del príncipe que no pudo venir. Su reino sufrió un ataque pero no hay de qué preocuparse. Y usando de excusa esto se lo quiere llevar a un lugar más privado a hablar de temas más complejos. Viéndola sola el rey le agradece su presencia y también por haber roto la maldición. Ella solo cumplía el pacto hecho aquella vez en la torre y desde ahora el príncipe podrá desposarse con quien desee. Aunque el rey también quiere que la prota se case con su hijo. La princesa teniéndolo solo para ella empieza a decirle lo costoso de su vestido ofreciéndole echarse un ratito. No haciéndole caso se aparece en la ventana pidiendo que se vaya porque tiene temas muy importantes que tratar. Evitando decirle que es su prometida la presenta como profesional de la magia. La chica aún desconociendo quién es trata de humillarla por simple hecho de ser una maga. Pasando a su lado tenebroso la amenaza expulsándola de la habitación. Con un poco de su sangre le confiesa que debió de haber muerto hace 400 años. Por ello no debe de enamorarse de los muertos. Pidiéndole así no olvidarse que el futuro de la gente de este reino depende de él. Paralizado se aparece el peli blanco. Vino por la prota quien ahora es una adulta preciosa. Y agárrate de algo porque lo abraza emocionándose de verlo vivo. Estuvo buscándolo por muchísimos años y ahora le basta con que siga con vida. Él creó una nación solo para la prota. Está muy bien ubicada y arrasó con las ciudades a sus alrededores. En este lugar la convertirán en reina. Dándose cuenta de la presencia del príncipe. Y que es el portador de la espada legendaria quiere eliminarlo. Pero lo detiene diciéndole que supuestamente no tiene el poder suficiente para hacerles daño. Por ello la espada en alguien débil no traerá problemas. Fría de frías le explica que su pacto de vivir en el palacio ha finalizado esta noche. No entendiendo qué está pasando saca la espada. Aún sabiendo que podría ser eliminada por su entrenamiento lo enfrenta. Calmando las cosas el desgraciado se la lleva. Todo en el palacio es un lío. Queriendo respuestas ir al bosque. Pero no es necesario porque la pelirroja vino a comprobar los hechos. Comprobando de que en verdad se fue. Le cuenta que también recibió una invitación del desgraciado. Obviamente lo rechazó al igual que las otras brujas. Y que la prota accediera traerá grandes desgracias para el continente. Desde un inicio se sabía que la prota llevaba buscándolo desde que se convirtió en bruja. Reuniéndose después de muchísimo tiempo. Celosazo no piensa dejársela a alguien quien parece estar loco. Matará al desgraciado y la traerá de vuelta. Pero si insiste en estar con otra persona la dejará irse. Notando que está decidido le contará la verdadera historia. Pero solo a quienes estén preparados a luchar a muerte por ella. Saliéndose algunos de la oficina le revela el verdadero nombre de la prota. Su apellido proviene del imperio mágico que fue destruido hace 400 años. En otras palabras era de la realeza. Es más era la futura reina. ¿Qué? El rey de aquel imperio se elegía por poder y no por linaje. Cuando la prota nació la separaron de sus padres para criarla en el palacio. Se seleccionaban candidatos a rey y reina cazándose entre ellos. El niño era el único hijo del rey. Ese era el peliblanco. Pero la prota era mucho más poderosa. Todos pensaban que sería la reina y el desgraciado solamente su acompañante. A pesar de todo la trataba con mucha amabilidad e incluso como si fuera su hermana 5 años menor. Sin que ellos lo supieran la corte se dividió en dos facciones. Los que querían llevarse bien con las naciones vecinas y los que deseaban seguir aislados del resto. En medio de todo esto el rey cayó enfermo. Entonces los que querían seguir separados del exterior se unieron al desgraciado y los demás a la prota. A pesar de todo y como en este reino se regía por el poder la prota tenía asegurado el trono. Por eso se ideó un plan. Una forma de evitar su ascenso a reina y aumentar el poder del desgraciado. Lo que se contará a continuación fue cuando ella solo tenía 13 años. Una noche se despertó cargada en brazos del desgraciado llevándola a la catedral. Paralizada la cuchilló una y otra vez. La finalidad es tomar su poder mágico mientras se hacía el ritual la seguía atacando sin parar. Estando por conseguirlo se descontroló escapándose como todo un cobarde. En medio del remolino de poder aceptó ser el recipiente. Después de que se calmaran las cosas su estómago se había sanado por completo. A cambio pasó tres días agonizando sin poder moverse. Sin embargo tras intentar apoderarse de su poder mágico tan desesperadamente todo el reino desapareció. El poder mágico expuesto absorbió las almas de los muertos y se distribuyó por todo el continente en cinco lagos mágicos. Y tras todo lo que tuvo que pasar se convirtió en bruja. Así construyó una torre en un rincón de lo que había sido su hogar. Y desde entonces estuvo buscando al desgraciado y nunca se supo el por qué. Regresando al presente cuando usó su sangre desactivó temporalmente la protección mágica. Ya que si no lo hubiera hecho el desgraciado lo hubiera eliminado. Además le dejó su preciado dragón. Entendiendo la indirecta cambia los planes, matará al maldito y recuperará a la prota. Y así se inicia la guerra. A las cuatro naciones le llegó una carta de los magos exigiendo su rendición. Hace unos días enviaron a 10.000 hombres pero fueron eliminados. En cambio los magos solo perdieron a 50. Y eso no es todo. Al mismo tiempo desaparecieron cinco grandes ciudades provocando miles de muertos. Los edificios quedaron intactos pero sus ciudadanos desaparecieron. Todo responsabilidad de la prota. Si bien solicitaron la ayuda del príncipe también quieren que maten a la bruja. Al ser el único quien puede eliminarla se niega. No cree que lo que hayan visto sea toda la verdad. Su padre sabiendo que es terco lo dejará en sus manos siempre y cuando asuma el trono. Aceptando que sus decisiones decidirán el destino del reino. Recuerda cuando le dijo que mientras lleve esa espada podría tener que matarla algún día. El príncipe quien no pudo asistir a la fiesta no esperaba que los magos los vencieran tan fácilmente. Entonces reunirá a tropas de nuevo y esta vez será el mismo quien irá al mando. En eso se aparece la prota. Todo acabará en dos semanas y no deberá atacar a los magos hasta entonces. No entendiendo lo que quiere decirle la llama maga inmunda. Ya que ellos solo alteran con su poder el mundo. La realidad es que su reino ha hundido con su espada el cráneo de un bebé. Han hecho arder a una madre quien se aferraba a su hijo mientras lloraba. Ese es el país donde está ahora y de seguro como heredero al trono ha estudiado la historia. Sabiendo todos los hechos y a pesar de haber pasado más de 300 años de la era oscura. Su nación es la única que sigue creyéndose superior a los demás. Dejándole muy clarito la advertencia se retira. Las cuatro grandes naciones se han reunido pero para el desgraciado no les será un problema. Su plan es tener un nuevo mapa del continente. Y con ayuda de la prota usarán un hechizo capaz de cubrirlo todo. Por complejo que sea si tienen el suficiente poder solo será cuestión de tiempo. Ella era una aprendiz estupenda. Enseguida comprendía lo que se le enseñaba superándolo por mucho. Y ojito con esto porque al parecer no puede recordar más. Es como si estuviera en un sueño. Además la razón por la que todas las brujas del continente son mujeres. Es porque los cuerpos de los hombres no son tan estables con la magia. Y son incapaces de retener el maná mucho tiempo. Lo que le está pasando al desgraciado son las consecuencias psicológicas. Vaya no encuentro fallas en su lógica. Con el peli blanco en tal estado aún es posible realizar el hechizo con la ayuda de la prota. Y si da resultado el continente cambiará drásticamente. El príncipe lleva 6 días en el país del men que fue amenazado. Y aún no han avanzado nada. Mientras pierden su tiempo en las demás naciones van desapareciendo personas. La princesa lo para visitando a diario teniendo muchísimas ideas para conocerse mejor. Ella sabe que la mujer quien la acompañaba es la bruja de la luna azul y la vio de nuevo. Cada noche visita el amenazado y quién sabe de qué hablarán. Exigiéndolo llevarlo a su cuarto se aparece la prota. Viéndola después de tiempo le pide regresar. Antes de que pueda decir algo los demás magos se la llevan. Descubriendo que estuvieron perdiendo tiempo por gusto a causa de la amenaza. Y también ya se cumplió las dos semanas la pelirroja revisó los pueblos. Al parecer habían desaparecido las personas. Pero en realidad la prota solo puso barreras protectoras para ocultarlos. En otras palabras todos están vivos. Explicándoles la situación a los líderes de las demás naciones se les hace difícil creer tal historia. En ese momento se aparece el jefe de los magos. Suponiendo que quieren ver cómo el desgraciado toma control de todo el continente. Los lleva hasta las ruinas de la catedral donde fue apuñalada la prota. El maldito tiene una propuesta. Este continente está plagado de discriminaciones y conflictos. Pero pueden ponerle fin a todo. Lo que no lo acaten sin importar dónde estén recibirán un castigo divino. Para ello obtendrá el poder necesario con ayuda de su esposa. Al príncipe lo trajo para que vea con sus propios ojos cómo se completa el proceso. Tomándola del hombro ordena que nazca el primer lago. Los cinco lagos mágicos se formaron a partir de la energía de la naturaleza. Junto a muchas almas humanas en aquella explosión de poder cuando la prota se convirtió en bruja. Si logra conectarlos de nuevo a través de un hechizo compuesto. Desde aquí podrá vigilar todo el continente e incluso controlar el clima a su antojo. Naciendo el último lago lo expulsa tomando el control. ¿Acaso no lo viste venir? A la prota le tomó mucho tiempo. Nunca dejó de buscarlo y al encontrarlo casi llora de alegría. El desgraciado era completamente necesario como fue quien invocó los lagos mágicos. Solo él sabía sus verdaderos nombres. Ahora las personas a las que mató hace 400 años y se fundieron con los lagos podrán ser libres. Recuperando sus recuerdos ordena eliminarla. Lo increíble es que la prota hace un hechizo doble. La coronación. Espíritus supuestamente convocados para su primer gobernante. Esto se creía que era un mito. Ya que controlar varios demonios de alto rango es imposible. Por otro lado el jefe de los magos se cree superior pero en un instante es eliminado. Diciendo su nombre completo y actual gobernante invoca a los dos espíritus. Ordenándoles acabar con los enemigos pero ignorar a quien no tenga voluntad de luchar. Y si se puede no los mate. Débil y estando por escapar lo intercepta. El desgraciado aún cree que por culpa de la prota y su gran poder acabó destruido su hogar. La realidad es que ella creyó en él hasta el final. Regresando en sí otra vez no sintió nada cuando la apuñaló. Era solamente una herramienta. Escuchando esto lo elimina. Liberada a las almas los líderes de las demás naciones le piden hacer su deber como rey. Aceptando su destino se desmaya. A la semana se despierta preguntándose por qué sigue viva. Resulta que es oficialmente su prometida. Era la única forma de sacarla con vida de esa situación. Ya que eran muchos los que querían eliminarla. Pero eran más los que querían aprovecharse de su poder. Sin siquiera preguntárselo tiene medio año para esforzarse en ser su esposa. Por otro lado el que fue amenazado decidió no atacar a la nación de los magos. Y declararlo un estado autónomo. Terminando así los 7 primeros capítulos. Y si te gustó el resumen no olvides suscribirte. Gracias. Gracias. Gracias.